¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos como invitado a Carlos Medrano, más conocido como Carliche. Bueno, hoy hay que advertir que Carlos no está iniciado del todo en este mundillo, con lo cual no tiene auriculares siquiera, pero tiene un pequeño pony que convalida. Y Antonio está en un retiro vacacional con un Jesus Christ arriba y tiene la cobertura de ese sitio en el que está. Sí, porque hoy no dispongo de Wi-Fi, porque aquí en esta civilización en la que estoy, que se llama Chipiona, no existe el Wi-Fi. Y las antenas nos están jugando una mala pasada con el tema de la lluvia y el viento y demás. Pero parece que, bueno, más o menos estamos estables, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Me veis bien? Más o menos, ¿no? Algo, ¿no? De momento sí. Pues hoy toca uno de los capítulos preferidos de mucha gente, incluido Antonio Belsaques, que es un amante de Plan Pardo, ¿no? A mí me gusta mucho este capítulo, porque, bueno, como todos los capítulos del Postilla, intentábamos, pues, jugar con la enfermedad de... Uy, que me he puesto chiquitito. Con la enfermedad del Postilla y con lo que pasaba cada vez que se desmayaba, pues esta vez nos adentramos en los sueños del Postilla, que nos daba, pues, posibilidades miles para crear. Y quedó un capítulo súper divertido en el que pasan muchas cosas y en el que hay personajes de todo tipo, ¿no? Y incluso animación. Sí, señor. La primera vez en la historia de Malviviendo hay animación. Rafu, gracias. Animación creada por otro compinche que sale en este capítulo, que, bueno, aquí empezaba a hacerse fuerte, que es José Antonio Pérez, alias CR7. Que, bueno, tuvo sus más y sus menos con Carlicia durante este capítulo, pero ya lo contaremos cuando lleguemos a ese momento. Todo merecido. Hay que decir que, bueno, Carlos era el Kate Richard, ¿no? De Malviviendo. ¿No? Creo que no hay definición mejor para... Parece que sí que sea el Kate Richard. Y, bueno, se merecían sus propios capítulos por temporada porque había veces, como habéis visto a lo largo de esta temporada, que había veces que no estaba, siquiera. Sí, sí, tuvimos que suplotarlo muchas veces y, bueno... O sea, no estaba ni en la vida, no solo en el capítulo. O sea, no estaba... No estaba, no estaba. En el capítulo. No es el día mejor de audio de los invitados, así que iremos parando para ir comentando cositas. Así que vamos a ir. Sí, hasta. ¿Lo escucháis? Media vida metida en un conservatorio para acabar liándole los porros a un niño pijo rebelde. Mira, yo del violín estoy hasta los huevos. Y así merezco útil y así conservas tu puesto de trabajo. Es justo para los dos. Sí, pero por lo menos respeta la ley del fumeta. El que lo lía lo peta. A ver, el fumeta. Eso será en el norte, chiquilla. Aquí es la ley del postilla. Que me da igual quién se lo líe, que me lo fumo yo. ¡Uf! Bueno, ya explicamos en su día, Carlos, que tú sufriste un altercado entre la segunda y la tercera. ¿Qué fue? No me acuerdo cualquiera de estos bailes con la parca tuya. Y que subiste considerablemente de peso y eso me opino estupendamente. Sí, eso fue lo de la que casi pierdo la pierna derecha. ¿Qué es la cervecita? ¡Oz! ¿Quién era? El camarero, el camarero. Sí, ahí fue lo de la que tuve, que casi pierdo la pierna derecha. Estuve ingresado y sí que es verdad que el metabolismo me cambió y me puse como un sollo. Ahí pesaba casi, bueno, al principio creo que estaba en 90 kilos. Sí, sí, es verdad. Y fue uno de tus... Bueno, aquí ya habías aflojado un poco. El primer capítulo, segundo, estaba más grande. Aquí ya iba bajando. Y nada, ahí ya... ¿La gente sabe de por qué viene lo de domingo? No, cuéntalo tú, cuéntalo tú, porque no sé si lo hemos dicho. No, 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 venga, sigue. No, no, dile, dile, dile. No, 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 es que es muy fuerte. Si no lo dices tú, lo vamos a decir nosotros peor. Bueno, pues a vosotros. Ah, sí, sí, lo hemos dicho, dice. ¿Te han dicho? Ah, pues entonces nada, sigue, dale, caña ahí. Carlos Domingo Medrano. Es que es un hombre real. De hecho, en Twitter, si lo quieren seguir, se llama Carlos D. Medrano. O sea, hay que decir, más claro agua, ¿no? Y nada, y este chalé era un chalé que nos había prestado la hermana de un colega y que la verdad que merecen las gracias nuestras porque nos lo dejaron varias veces. La hermana de Edu, que es uno de los tres canis. El cani buena gente, el de los tres, el menos estúpido. Sí, el llamado cani buena gente, el cani bueno. El cani bueno. Bueno, y bueno, y eso. No, no, un cani bueno solo existe el malviviendo. Claro. Bueno, en todos los canis había siempre uno que era un poquito, tenía los pies un poquito más en la tierra, ¿no? Sí, era el contradito de los tres. Que tenía un poquito de empatía, ¿no? Y eso que tenemos que dar las gracias porque, bueno, nos la dejaron muchas veces y no siempre fuimos ordenados. Por llamarlo de alguna forma. Oye, ¿por qué no? Porque sale por detrásito eso. Muchas gracias Jordi Goleta, siete meses ya. Y Flor Villarrubia, también muchas gracias. Margot se ha picado porque he dicho que el chico ese era el camarero, pero no, no, era el cuñado de Antonio. Pues venga, vamos a seguir. El camarero. Que es camarero. No se puede ser el cuñado del camarero. Bueno, no te creas. Vamos. ¿De repente te interesa? Hostia, es tu madre. ¿Nalgas preparadas, hermano? ¿Qué coño haces, tío? ¿Nalgas tersas para cabalgar? ¿Y tú de qué te ríes, sirvienta? ¿No sabes quién soy yo? Sé quién es tu padre, por eso no te parto la cara. ¿Cómo? Esto es intolerable. Hermano, ¿no vas a hacer nada? Pues subir el sueldo. Y tú no eres mi hermano. Vaya camachada esa, ¿no? Tu madre vas. Buenos días, hijo. Uy, huelo un poco a clase de yoga. Señora Rosas, la criada de su hijo... Buenos días, mamá. ¿Dónde vas tan guapa? ¿No te acuerdas? La semana pasada te comenté que viajo a Ginebra por trabajo. Me llevo a Paulino with me. Necesito un escolta experimentado que me acompañe. Me parece bien, mamá. Ginebra es el nuevo Bronx. Verás, hijo. Te presento, Roberto. ¡Páralo, Paul! Me da pena porque después de... Creo que fue después de que ella ya... Esa actriz que terminó de hacer de mi madre. No me acuerdo el nombre, perdón. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Un vallador. Has abierto un melón que no deberías haber abierto. Pero vamos, es un melón que nos golpea directamente en el canabi de juventud. Ahora, cuando lleguemos a los crees. Joven. Claro. De hecho, esta mujer es también guionista y directora. Pero bueno. Mau Cardoso. Eso. El inciso. Que me parece que tampoco lo hace tan mal. Y ella me dijo que como que le acosaron un poco en temas redes. Que mal lo hacía, tal. Que porque había hecho eso. Que no se dedicara a... ¿Sabes? Sí. La gente mala. La criticó mucho. Y yo me la encontré un día y me lo comentó. Creo que no... ¿Sí o qué? Que sí. Me la encontré y me lo comentó. Y dice, la gente me dice que soy muy mal. Que no sé qué. La criticó. Bajo el... Un avatar que no eres tú. Y un nombre que seguramente no será el tuyo. Así es más fácil. A mí me parece que lo hace bastante bien. Lo que pasa es que su personaje es un personaje que repipi. Que es un personaje contrario a todos nuestros valores. De los demás de la serie y demás. Pero es el personaje, yo creo. Hombre, yo... La verdad es que yo rompo una lanza. Porque es el personaje que nosotros queríamos que fuera. Y para mí lo hizo muy guay. Y además la tía siempre súper dispuesta y súper a tope con nosotros. Y... Y consiguió lo que necesitaba el personaje que siempre es muy desagradecido. Que es ser el malo, ¿no? Quiero decir, desagradar, ¿no? En el fondo. Que siempre eso es una putada como personaje. Y lo consiguió. Bueno, pero como es el dicho ese, ¿no? Odia... El personaje ama al actor, ¿no? Claro. Pero mira, se lo hicieron a Joffrey, ¿sabes? Imagínate. Se retiró de... 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 Por suerte, esta señora no solo no se retiró, sino que siguió delante y ha hecho directora del arcometraje. O sea que... Así que que se callen todos esos. Lo hizo perfecto. Daba todo el asco, dicen por ahí. ¿Ves? Pues venga, vamos a seguir. Y bueno, introducción de un gran personaje. El día de hoy que está ahí de fondo desenfocado. Interpretado por Ricardo Mena, el guardaespaldas latino del Postilla. Que bueno, que también es uno de los grandes de esta tercera. Junto con el hermano del Postilla, Luisito, que lo hemos visto por ahí. Que da incluso mucho más asco, ¿no? Que la madre del Postilla. Es poder. Es poder irse y se lo hacemos ver porque se lleva guantazos cada capítulo. Es verdad. Todavía... Bueno, ya se ha llevado un manotazo en el casco. Sí, sí. Ya se ha llevado una. Bueno, yo tengo que decir que Ricardo Mena es uno de los hombres más atractivos que conozco, ¿no? Y además, considerado por algunos de sus compañeros, como puede ser precisamente Adrián Pino, el mejor actor que conoce, ¿no? Algunos aquí lo comparan con Alexis Sánchez. Tiene sus cositas. Pues nada más. Alexis Sánchez. Un baloncestista. Vamos para adelante. Alberto, él será quien sustituya a Paulino en sus labores contigo. Será tu driver, tu escolta y babysitter durante estos 15 días. Mucho gusto, señor. Mamá, no me hace falta. Sí hace falta, hijo. Mamá, que no me hace falta, que tú no mandas en mí, joder. ¿Y este de dónde coño ha salido? ¿Tú que eres un puto ninja o qué? Te ha dado como una perra, loco. Y encima el mayordomo. ¡Qué vergüenza! Lo siento, señorito Romingo. Sí, soy sigiloso. Por eso cobro más que el resto. Domingo, por favor, déjate de niñerías. Te ruego que te portes bien con Roberto. Será quien sustituya a Paulino en sus labores contigo. Está muy bien recomendado. Lo que pasa es que lleva muy poco tiempo en el país. Empezará hoy. Te llevará a ti y a Luis a clases de hípica. Y esperará en la puerta para traeros de vuelta. Venga, mamá, a que tú digas. Eso está claro. Eso está claro. Recuerda ahora que eres el señor de la casa. Y aunque he dejado instrucciones inamovibles, te tendrás que ocupar de todo. Por favor, pórtate como un auténtico pardo rosas. Y me demostrarás que no necesitas niñera. Bellas palabras, mamá Fátima. No se preocupe. Yo lo vigilo. Qué asco me das. Señora de la hora. Bueno, hay que decir que una de las cosas guay ahora que está aquí Carliche delante es que al postilla se le ve un poco enojado cuando el mayordomo le mete con el periódico. Y hay que decir que era muy de método porque el Carliche se enfadaba, de verdad, con esa mierda. Le daba mucho coraje. No, es que me diera coraje, es que me lo olvidé. Si te daba con un periódico, cabrón. El periódico, pero estaba forrado con una gavilla de acero que tenía en medio. Había una barra de hierro. Cuando tú lo tensas y estás rígido y erecto y duele. Bueno, pues eso, Carliche de método. Lleva razón. ¡Chao! Por cierto, tengo que decir, gracias Sargento Stinson, pero tengo que decir que este capítulo, vamos a seguir viéndolo, porque es el primer capítulo largo de esta tercera temporada. Dale, dale. No sudaba nada, Carliche. ¿Te gusta la del violín, no? Ese sudor es real. No es que le hayan disparado. Sí, es que este capítulo ya estábamos grabándolo en época de calor en Sevilla, ¿no? Sí, ha llegado el verano ahí. Y la parte de esto del coche es brutal, ¿no? Sí, sí, casi muere. Claro que te gusta, si me he fijado. Pero ten cuidado, a ver si te va a pegar algo, ¿eh? Hombre, claro, porque... Porque si fuera gente sana no sirven sirvientes. Este, este es un sinpapeles. ¿Puedes parar de hacerle gilipollas ya? Escúchame bien, señor. La señora Rosas me dejó bien clarito que yo cobro por cuidar al patrón Domingo. A usted le hago un favor nomás, chaperón. Así que vámonos respetando. Tú no sabes quién es mi padre, ¿verdad? Pues ten cuidado a ver si te estás equivocando y acabas trabajando en un Kentucky Fried Chicken como todos tus primos. Así que tú a conducir, que para eso cobras. ¡Ey! ¿Me estás cagando encima o qué? ¡Ábreme la puerta, chofer latino! Sí, señor. Disculpe. ¡Chófer latino! Es que es asqueroso, la verdad. Es asqueroso. Fuimos muy efectistas, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero claro, aquí le vemos el problema de ira contenida que tiene un tío súper peligroso que lo tiene que contener de no reventar al pedazo de imbéciles. Bueno, a todos los pedazos de imbéciles que le van a ir saliendo al paso. Porque claro, el rollo es que mostrábamos que este hombre era una bomba de relojería a punto de explotar desde el principio. Alecí. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Regina Espector y llega bastante alto y claro que Javi tenía ahí una... Javi está castrado tampoco. Sí, claro, eso sí, es verdad. Javi lo castraron de chico y bueno. Serinario. Y Regina Letizia. Y bueno, deberíamos hacer un día un concurso de ver si la gente adivina todas las peñas que sale ahí porque todos son gente de verdad de... ¿No? De la serie. El 95%. ¿Verdad? Metimos dos rellenos ahí. Sí, metimos un par de personas de relleno. Dos becarios. Dos personas muy cercanas. Y sale también, si no me equivoco, el padre de Javi. ¿Ah, sí? Sí, sí, San Antonio porque pasó por allí por la oficina y le dije, ah, pues te voy a hacer una foto para meterla en la cabecera. Bueno, hay que decir que esta cabecera, Javi solo hizo la canción. Sí. No montó esta... Lo que pasó con el padre de Javi. ¿Qué? ¿Qué? Yo os conté lo que me pasó con el padre de Javi. No, ¿puedes contarlo aquí? Sí. Sí, sí, puedo contarla. Un día hicimos una entrevista en el frente del Marandá que había como una garita gigante, tal, que es una... Un estudio de radio. ¿Has visto? Está joven. Lo acabo de ver. Dice, cuidado. No, no. No es nada. Entonces... Está Jorge, es verdad. Dijo de Antonio, hermano de Javi. Está aquí. Yo creo que no es nada malo, os lo juro. Le haría listo. Más tarde sí se puso peor, pero eso no lo había contado. Iba cruzando por el carrer bus y veo que un autobús empieza a pitarme. Y yo, que cuando pasa, ¿sabes? Y está, eh, eh, eh. Sí, eh, eh. Y abre la puerta donde entra la peña y ya veo que, hostia, dice, vení aquí. Luego vengo a veros, ¿eh? Y el padre de Javi conduciendo el autobús, ¿sabes? Con gente dentro, ¿sabes? Pitándome, saludándome, ¿sabes? Y siguió, ¿sabes? Hombre, Antonio es un grande, la verdad. Nosotros lo amamos bastante fuerte. La verdad que deberíamos hacer una serie con, ¿sabes? Con, como los, por ejemplo, la madre de Antonio, ¿no? Mi viejo, la madre de Carlos y el viejo de Javi. Pues mira la vería. La vería. No sé si lo podréis permitir. Ya, ya lo sé. Mi viejo más. Vale, pues ve, Jorge, tranquilo. Ha respirado. No da nada malo, oigo, que al licheterme le pasan cosas normales. Es verdad, es que todos estamos acostumbrados a que tus historias acaben con cadáveres. Pues vamos a seguir adelante. Ayer vi en mis cines una película sobre, sobre universos paralelos. Sí, ya sabes, la teoría esta que dice que en el universo hay como multiuniversos que son iguales que este, pero con pequeños detalles. Por ejemplo, no sé, imagínate que en uno el prototipo de belleza fuera yo, por ejemplo, y que yo sea como Brad Pitt y gane la vida con mi cuerpo. Molaría mucho. ¿Qué es lo que lees, hermano? ¿Y a ti qué caña te importa? Pesad niño este. Aprenderás a quererme. Todos lo hacen. Soy un joven carismático, camaleónico, cultivado y con un pelazo, tengo que decirlo. Mi mamá dice que si tienes un pelo bonito, una boca grande y una buena rodillera puedes conseguir todo lo que te propongas en los negocios. Y yo el pelazo lo tengo. La boca no. Que me preguntan por aquí de qué serie es la cabecera. Bueno, es de Orange y de New Black. Una serie que en aquellos tiempos iba por su segunda temporada. ¿Y qué recomiendo? Sí, pues bueno. Y lo que estaba diciendo antes es que esta cabecera la hizo Antoni y la cantó Javi. Por cierto, hermano, creer en Dios es muy de pobres y lo sabes. Hermano. Se ha dormido. Cameos. Bueno, voy a parar para contaros cada cameo cuál es, ¿no? Este está muy bien buscado porque es Antonio Velázquez. El actor Antonio Velázquez, actor de... Bueno, la última cosa donde salió, por ejemplo, que aparte de grasa, que lo hayáis podido ver. Por ejemplo, 30 monedas, ¿no? Que tiene un personaje de 8 ahí. En aquellos tiempos era como un... En estos tiempos. Claro, en estos tiempos concretamente era un galán muy famoso porque salía en Tierra de Lobos, ¿no? Y se salen... Era... Es un guaperas clásico español. Y se llama Antonio Velázquez. Entonces, jugamos a esa dualidad que siempre han tenido estos dos. De hecho, tiene la culpa él, indirectamente, sin saberlo, de que yo me pusiera David Valderrama para salir el mal viendo, ¿no? Como actor, ¿no? Porque, claro, yo decía, coño, si me pongo Antonio Velázquez, la gente me va a buscar y va a encontrar a este Antonio Velázquez. Bueno, me voy a poner David Valderrama, que es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Lo sé bien, Niki. Lo sé bien, Niki. Al final nada. No, no, no sirvió de nada porque además a él, a día de hoy, lo etiquetan. Y le comentan cosas de malviviendo y lo etiquetan en cosas mías. Y a mí me etiquetan en un montón de cosas suyas todavía a día de hoy. Y, de hecho, por eso nos llegamos a conocer y por eso también está aquí este personaje haciéndolo él. Porque al final nos hicimos colegas de tantas veces que nos etiquetaban en cosas distintas. No, este es el otro Antonio, no sé qué. Y ya no, en plan, ¿qué pasa, tocayo? No sé qué. Y le propusimos que saliera aquí haciendo de mí. Y que a mí me hizo verdadera ilusión, la verdad. Y hay que decir que es un tío de puta madre porque, bueno, ya aquí nos hizo el favor de venirse y hacer esta escenita y tal. Sino que después en Grasa, bastante tiempo después, lo volvimos a llamar. Y el tío ya para un papel mucho más tocho en el que además tenía que formar parte de un plano secuencia que había que ensayar previamente. Y todo lo que eso conlleva. El tío es súper guay, súper... No solo un buen actor, sino también un buen compañero y un tío que pone las cosas fáciles, que eso se agradece. De verdad que ahora estamos en el capítulo 5 de Grasa, que es el plano secuencia en gasolinera. Que es la verdad que es una de las cosas más chulas que hemos hecho. Mucha gente dice que está mucho más chulo en general que 30 monedas, por ejemplo. Bueno, pues seguimos para ver los siguientes cameos. De Puyit. Venga. ¿Qué? Te mola mi estilo, ¿eh? La verdad es que no. La verdad es que tienes razón. Oh, postilla, oh, postilla, mira qué maravilla. Vente a Sevilla cuando puedas con tu... Hosti, qué alegría que estás con nosotros, recorchol y repom... Bueno. Te lo estás bien, ¿eh? Mario Díaz hacía del kaki en el universo paralelo este que estamos presentando. Y legendario hace del negro, ¿no? Entonces, al final, lo guay es que quitando a lo mejor a Antonio Velázquez, que conocimos prácticamente en este momento. Estos dos sí que son colegas ya de antes. Y estábamos un poco jugando en casa. Y los tres son... Los tres saben reírse, en verdad, de sí mismos. Y son tres payasos buenos. Así que fue bastante guay. Y un reto también para ellos porque, bueno, quitando a Antonio, ¿no? Pero estos dos no son actores y tenían que interpretar a un negro y un kaki, ¿no? De tercera temporada, en fin. Y además, terciopelado el kaki, ¿no? En fin, que... Claro, claro. Es el kaki de un universo paralelo donde sus insultos son recorchol y, ¿no? Entonces, complicado. Hay que explicar que, por cuestiones de, claro, de agenda de ellos y de Antonio, tuvimos que grabar las escenas separadas. Ellos dos lo grabaron un día y las de Antonio las grabamos en otros días. Otro era chungo, no tenía referencia. O sea, no sabía dónde tenía que mirar. Pero no sabía... Antonio no sabía lo que estaba pasando. Esta gente tenía más de ideas porque vinieron a posteriori. Pero Antonio decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el campito este con los desgraciosos? Estoy hablando a la nada. Claro, con este actor, con el chalequito de este tapioca y nada más que hay un sonidista y un peluso de delante. Pero bueno, salió bien. Me cachis en la mar. Qué buena idea, brother, si amés. Oye, ahora que estamos aquí los cuatro, ¿por qué no nos vamos a la playa ahí todos en pelota, cámara en mano? ¿Tú qué? ¿El moquín cachis más de fresa? Qué rico, qué rico, papi. Dios mío, no tiene ningún puto sentido. Y oye, ya, eh. Dime dónde están mis amigos, por favor. ¿Dónde? Eh, Posty, no te rayes, que te vuelves todo loco. Mira, hoy no tenemos ni uno, ni dos, ni tres, sino tres planazos. Nos vamos ahí, unas solitas al gin. Uno frapo en el Starbucks y, ¿cómo no? Un perreo, un pachá. ¿Eh? Qué guate que nos vamos a pegar, Posty. ¿Quieres un poquito de yogur? Estamos poniéndonos ciegos con esta mierda. Te ha quedado culo a tope. Oye, ¿quieres un poquito de lechada o prefieres un poquito de cachisma? Mira, tenemos fresa, manzana y salmorejo. ¿Cómo? Si fuesen mis amigos me estarías invitando a cerveza o a porros, coño. ¿Qué dices, Posty? Por favor. Nosotros a tope sin drogas. ¿Eh? Tú sabes que solamente paso pasty del día después. Pasty que quitan el hambre. Yogur de fibra y crema hidratante china de bebé. Si quieres algo más fuerte, esteroides rusos. Que no te vendría a ti nada mal, ¿eh? En esa barriguita. Además que los canutos son malísimos, tío. Si no, mira el forme que empezó con los porros, luego coca, heroína, diarrea, bulimia, anoresia, sarampión, luego el sida y ahora está muerto. Eso le pasa por bad boy. Eso ya no se lleva, raconcholis. Posty, ahora nuestra droga es el amor. Dique yes. Claro, Posty. Ser un malote no está reñido con cuidarse un poco. Existen todo tipo de cosméticos para rebeldes como tú. Como por ejemplo, botes negros con fuego pintado. Pero lo más importante es perseguir un sueño. Mira el kaki. A punto de convertirse en el ganador de OT. Es fuerte o no. No me acordaba en absoluto de esto. Joder, brother. Me has hecho volar. Te quiero, cabrón. Te quiero. ¿Y a saber qué os digo? Que os follen. ¿Me voy de aquí? Que me voy. Vamos, ya aquí... Espera, Posty. Espera. Lo sé. Créeme que lo sé. Soy de dos mundos muy diferentes. Pero si la amas, ve a por ella, tío. Hazlo, joder. Pero... ¿Qué coños haces? Acarrizar por ti. No sé. La verdad que esto no viene a un guión, pero... Quedas a tope profundo, ¿a que sí? Tope profundo. Esto es un sueño. Joder, papá, que no... Eso está guay. Eso lo dijo por la cara. Sí. No me acordaba en absoluto de esta escena. O sea, en absoluto. Está guay, Carlos, porque nos estamos enfrentando a muchos de los capítulos... Claro, sin acordarnos mucho de qué cojones habíamos hecho. Está guay volver a descubrirlo, ¿no? ¿Cuántos años haces ya? Dos, tres. Seis semanas, ¿no? No quiero ni saberlo. Pero muy guay, muy guay. Muy guay estos tres y agradecido siempre a ellos, la verdad. Me ha encantado verlo otra vez, la verdad. Y sobre todo, ¿sabes? Yo resalto a Antonio porque los otros dos nos conocen y es verdad que, bueno, que en el fin y al cabo, pues... Son colegas que vienen a echarnos la mano, ¿no? Pero Antonio vino de Madrid para esto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, hay que tenérselo en cuenta. Debería haberte besado en esas escenas. Sí. Hombre, pues sí, la verdad. Hoy lo hubiera hecho eso. Hoy lo hubiera hecho. No quiero un mago. Es mi cumpleaños. Yo quiero una prostituta, como todos mis amigos del club. Hombre, pues claro. Oye, no digasle mamá, ¿eh? Un respeto. Te odio, que lo sepas. Te odio. Siempre igual. Ah. Ya me voy a pardarte. Plan pardo. Hola. Perdona. ¿Tú eres Jesús? Sí. Tengo que decir que soy muy fan de esta piba. Desde el día que hizo el casting, tuvimos la suerte de tenerla aquí en esta escena. Y me acuerdo de que me encantaba el nombre de su pueblo y ahora mismo no recuerdo cuál era. ¿Te encantaría tanto? Me encantó, lo que pasa que era indescifrable. Santiago, ¿no? ¿Qué tal? Pensé que ya no venías. Ay, sí, perdona por el retraso. Es que cercanía estuvo como media hora parada a la altura de Utrera y... No, no te preocupes. No va a estar. Buenas, señorita. ¿Quiero tomar? Un tintito de verano. Tinto con blanca. Camarero. Camarero. Bueno, pues, no sé, cuéntame algo sobre ti. Pues, no sé, bueno, sí, que soy de un pueblecito muy pequeño, de la sierra, que se llama Escurriera del Postigo. Y, no sé, la verdad es que esto de las citas ciegas me pone muy nerviosa. Ya, a mí también. Yo soy de... A mí mi madre siempre me lo dice, me dice, ten cuidado, María, está en Tiaga, ten cuidado, que cualquier día de estos quedas con un asesino, un violador. Y yo siempre le digo, mamá, tranquila, chiquilla, que yo en el instituto he estudiado defensa personal. Y, aparte, que siempre llevo un machete en el bolso. Por lo que pueda pagar, ¿vale? Ah, bueno. Claro que sí, mi madre es cateta perdida, la pobre. Y yo siempre he sido madrera. La verdad, porque somos cinco hermanos y yo soy la única hembra. Y, claro, una está siempre en el pueblo y he escuchado hablar a la gente. Que si los drogadictos de los polígonos de la ciudad, que si los puticlures, que si ahora te echas una aspirina de Coca-Cola para violarte en el campo y... Ya, sí, es verdad. Perdona, ¿el anillo ese es una alianza? La piba lo hace perfecto, la verdad. ¿Comprometida o...? ¿Este? ¿Qué va, chiquillo? Este es mi anillo de castidad. ¿Perdona? Mi anillo de castidad, digo. O sea, que eres virgen, ¿no? ¿Te importa que te hagas una foto con el mod? Pero es increíble. Hombre, chiquillo. Acharcazamiento no se pela la remolacha. Es una promesa que yo le hice a mi patrona. De que no iba a probar macho hasta después de la boda. Pero es una penitencia o... No, es como yo creo que tienen que hacer las cosas. ¿Os acordáis que eso estaba de moda en aquellos tiempos por un grupo de pibes como... ¿Cuál era ese? One Direction, ¿no? Los Jonas Brothers. Ah, los Jonas Brothers, eso. Que ya tenían el rollo ese del anillo de castidad, ¿no? Eso se puso como de moda. Se pasó muy rápido, ¿no? Porque evidentemente el ser humano no está preparado para ese anillo. Pero pasó. Y esta, esa era la época. Sí, esperar hasta el momento en el que yo crea que estoy con el hombre de mi vida. Y que sea un momento especial. Tú sabes. Con sus velitas. Hace música romántica de la cosa de Rocío. Juegos eróticos. Como los de Charmizar morido por el cuerpo. Yo es que pienso que sobrevalorar tanto el sexo, o sea, una vez lo hagas, ya sea antes o después del matrimonio, te vas a dar cuenta de que todo lo que has esperado realmente no tiene sentido, o sea, da igual. Sí, pero yo creo, yo pienso que será mejor. Mira, Santiago, el sexo es sucio, ¿vale? O sea, ahí no hay camisones estratégicamente descolocados, ni cortinas ondeando al viento, ¿vale? O sea, tu marido te va a romper tu limen y se va a correr en tu barriga. ¿Sabes lo que te digo? Y seguramente, debido a tu inexperiencia, pues habrá un fallo de ritmo, será un poco torpe y seguramente, pues a lo mejor se le sale la polla y al intentar metértela rápida, pues a lo mejor, no sé, te desvirga por dos sitios en la misma noche. No sé, esto no va a ser como la escena erótica de una comedia romántica, ¿vale? Va a ser un poco la toma falsa de una peli porno. Has dicho muchísima bordería en un momento, ¿no? Anda que vaya boquita que tienes, ¿no? Yo, que soy una señorita tofina, no sé, la verdad, cómo hemos podido salir tan compatibles los porcentajes, ¿no? No, yo tampoco, la verdad. Mira, Santiago, eres muy guapa y muy graciosa, pero sinceramente yo estoy buscando otra cosa. ¿Un higo? ¿No? Pues sí, básicamente, con una tía alrededor, pero sí. Ojalá esto hubiese salido mejor y, bueno, yo te hubiese metido… Perdón. Hostia, ¿tienes hora? Y media van a dar ahora mismo. Me tengo que ir. Lo siento, ¿vale? ¿Qué ibas a decir, Carlos? Podemos ver esto ahora mismo y te cierras el tinglao, ¿no? O sea, te llueven 16 querellas. Guau, es que esto, bueno, este es el suave, ¿eh? Hemos visto capítulos de tal ego, vamos. Sí, sí. Aquí ya nos hemos echado las manos a la cabeza dos o tres veces. Ya estamos puros, de pronto. Es la primera vez que estoy por aquí. De todas maneras, esto no me ha parecido ni fuerte. ¿Será que venimos de lo fuerte y ya tengo el cuerpo hecho? Perdón, señorita, ¿han terminado? Son 15 con 20. Me cago en su muerto. Me encanta ella, tengo que declararme fan a muerte y la voy a buscar ahora. ¿Y aquí? ¿Qué? Aquí tenemos la enésima secuencia de David corriendo. Cosas que David, que el negro hace y David no. Sí, sí, sí. Cosas que David, que el negro hace y David no. Voy a explicar más. ¡Oh! ¡Qué cúrde, qué! ¡No, no, no! ¿No, no, no, no? ¿No, no, 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 no. Recuerda. Debo para el chico y el cuero. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú has visto cómo se salta la valla esa? La valla grande, detrás del colegio, ¿eh? La valla me parece una pasada, que se la salta en un puto segundo y yo ahí me llevaría un rato, si me persiguieran perros, me cogerían el tobillo. Bueno, bueno, si te cogerían el tobillo, a mí me cogerían la cintura, directamente. Yo directamente no corro, no huyo. Tú te dejas comer, dices, morder. Claro, claro. Él usa como hay algunos animales, ¿no? Que dejan que, claro, que los otros animales saben que tiene veneno y no se lo comen, pues el caliche hace. Claro, claro, el caliche por eso es de ese color, para espantar a los depredadores. Yo lo sacrificaría por vosotros, Guille. Señor, quiero aparcar, gire todo, gire todo, gire todo. Quiero aparcar, señor, gire todo, gire todo, yo ayudo. Quita de en medio, boca negra, que no voy a aparcar, chingada madre. Sí puede, yo ayudo, gire todo. ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás sordo, pinche pordiosero? Que te quites de en medio, carajo. No entiende, amigo, pero yo ayudo, un euro y yo ayudo, gire todo, aparcamos coche, todo bien. Este pendejo de mierda. ¿Qué coño haces, gilipollas? Mira, no juegues conmigo, ¿eh? Me estás haciendo perder el tiempo. No, tú me estás haciendo a mí perder el tiempo y euros, chichón. Mira, como no te quites de delante del coche ahora mismo... ¿Qué? Tienes que comer muchos fosquitos, ¿sabes? Para decirme cualquier cosa. Mugriento, zarrapastroso, muerto de hambre. Chinga a tu madre, güey. No, a tu madre me chingo, ¿sabes? Emparelado. ¡Más, tu pendejo! ¡Más, tu pendejo! Ah, vale, vale, que no querías aparcar, ¿no? Perdón, tío, no te rayo, sigue para adelante. Si es que no te había entendido con ese acento tan exótico. Tienes que follar fleje, ¿no? Con el rollito latino y... No me mates, por favor. ¡Oh! Todo gratis esto. ¡Sí! ¡Fleje! ¡Desperado! ¡Que se te escapa mi hermano! ¡Fleje! ¡Fleje! Caldiche corriendo tampoco se ve mucho, ¿eh? La última vez que he corrido Caldiche creo que fue esa. ¡Se está equivocando conmigo! ¿Qué? Se me hizo daño, de verdad. Se me agarra en el cuello. Bastante, ¿no? Pero porque a ti... A ti te hace daño todo, cabrón. Ya, bueno, porque soy... Soy... Flor en piel de mariposa. ¿Cuánto de Breaking Bad hay en el personaje del guardaespaldas? Yo creo que hay más de Ricardo en Breaking Bad que... Este es un buen trabajo y voy a hacer lo que sea para mantenerlo. Además, su señora madre me dio permiso para usar la fuerza con usted. Así que no mames y quédese quietecito en el carro. Por su bien. Bueno, escena post-apocalíptica inesperada. Homenaje a Mad Max, la secuela perdida. Tiene mucha amiga. De hecho, bueno, ahora la llegaremos. Vamos ahora. ¡Ateo! ¡Ateo! ¡Eh! ¡Eh! Nunca digas que no estuvimos a tu lado, amigo mío. ¡Postilla! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Maldita sea! ¡Ah, qué santo! Escúchame, chico. No son buenos tiempos para el barrio. ¿Ok? Coño, está pasando aquí, ¿eh? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿por qué no encaja vuestra boca con la voz? ¿Bolomeas? ¡Estamos doblados! ¡Maldita sea! Cuidado, a las 7 menos 20. ¡Hora de patear traseros! ¡Estáis puertos! ¡Sí, coger! ¡Me lo guardo, mi esposo! Hasta la vista, muñeca. ¿Se puede explicar qué coño está pasando aquí? Escucha, cretino. Las cosas en el gueto se han complicado últimamente. Han amurallado el centro de la ciudad donde viven los malditos niños ricos como tú. Y nos han dado la espalda. Ahora estamos en tierra de nadie. Esto es un infierno, Postilla. Menos mal que te hemos encontrado antes de que te volasen la tapa de los sesos. A las 9 y 43 del 28 de octubre. Estamos en apuros. ¡Slow motion! ¡Ahora! ¡Por él! ¡Aquí, en la mañana! ¿De dónde coño sale? ¡Este ya lo habíamos pasado! ¡Pienso en eso! ¡Es porque nos atacan! Al principio la gente peleaba por gasolina, hasta que volvieron a un... Me gusta mucho que todos tienen como un estilo muy concreto, ¿no? Uno de los mejores es el de Antonio, por supuesto. Totalmente. Que es el más... Va como un actor porno gay de los 80. Es un poco un chapero de... Pues apocalíptico, ¿no? Un guerrillero. Es un poco... Y el caki va... No le faltó un pincel, al hijo de puta, ¿eh? Al tomar le encanta vestirse de guerrita. Cuidado el fusil que tiene el caki en la mano, ¿eh? Que es más grande que el de pie. A mí esta escena me encantó hacerla, la verdad. Además, doblado. Fue una risa doblarlo, porque además estábamos todos hablando así. What the fly, creo que es el spray, ¿sabes? Aparte, nos pasamos mal con los mosquitos ese día. Ese día, es verdad. Estuvimos quitando a los mosquitos de dentro del oído durante semanas posteriores. Había una placa donde lo grabamos, había una placa de mosquitos. No sé por qué. Si había un río fecal por ahí cerca o yo qué sé. Y de verdad se temen. Habían mosquitos en todos los orificios. Si es posible, la nariz, la oreja, el... Si abrían la boca se metían 20 o 30 mosquitos. Sí, sí, fue un poco complicado de grabar. Pero quedó muy bien. Sí. Utilizar caballos, luego por comida o agua potable. Pero se organizaron para buscar y cazar. Ahora solo pelean por el vicio. Por el jodido vicio. Y nosotros portamos la última bellota. Todos desean nuestro oro marrón, muchacho. Nunca antes algo colise tanto a mierda. Me hubiera costado esta fortuna. Toma. Dios santo, chicos. Creo que lo han olido. Tenemos compañía. ¡Diagnos! 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 sea. ¿Qué? ¿Pero qué diantres? El número de la victoria, ¿no? No, 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 perdón, perdón, perdón. Lo siento, de verdad. Muchacho, nos vemos en el infierno. Ahí está guay porque recuperamos del capítulo 3 de la segunda temporada la certeza del postilla de saber que para salir de un sueño tenía que golpearse los huevos, ¿no? O sea, como le contaron los bengamonjas en el capítulo 2x03. De hecho, con lichea a día de hoy lo hace a veces. ¿Es verdad que para despertarte a veces te golpeas en los huevos en sueño? Alguna vez, sí. Y a veces estás despierto, en realidad. Ya no sé si vivo en sueño o en la realidad, David. Eres el postilla, te has convertido en el postilla. Sí, sí, ya he perdido totalmente la conciencia. Oye, estoy chiquitito, ¿no? Arda, mira. Wherever you are I believe they will love me Opa. Qué vergüenza, ¿se ha oído? ¿Has oído cantar? México. No, no, no. A ver, aquí sal y polla enorme llamando a gordo portugués, come mierda, come huevo. Me recibe, come huevo. Aquí gordo portugués, come mierda, come huevo. La pandilla. ¿Os ha visto alguien entrar, Hightower? Nadie, todo ok, su caquidad. Venga, siéntate. Bueno, chavales, os voy a contar. Nos vamos a enfrentar a una situación real de rescate, ¿ok? Yo sé que vuestro entrenamiento no está completo, pero al carajo, en la guerra no hay tiempo para ensayos. Eh, yo no se lo he dicho antes, pero soy asmático e hipertenso. Y yo ahora mismo estoy con el periodo y soy de regla abundante, en plan ascensor del resplandado. No sé si me explico. Yo soy más de hipermetropía y fibromialgia, como James Joyce. Mirad, vea cómo va el asunto. Rotura firme irá tres meses fuera de los campos. Mi, 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 mi. Ustedes lo que sois unos llorones. Miradme a mí en mi situación y echándole dos cojones a la vida. Como sigáis con esa actitud, vais a ser un palomino durante toda vuestra puta vida. Y además, que sepáis que me lo debéis. Hombre, es verdad que le damos la merienda. Que le hacemos las tareas. Pero tenemos que reconocer que nos va mucho mejor desde que está el caqui en la pandi. ¿Cómo? ¿La pandi? La pandi estará la puta Hello Kitty. Esto es un comando y yo soy el comandante. Y ahora os voy a poner unos nombres en clave. No os quiero que utilicéis vuestros nombres reales en la misión, ¿vale? Tú vas a ser el señor, señor gilipollas. Tú, el señor, señor caramierda. Tú, la señora con nabo. Y tú, yo está claro, el señor CR7. Está claro, ¿no? Tú serás el señor Portugordo. Portugordo, buen nombre. Señor Portugordo, ¿por qué? ¿Porque tú lo digas? Pues no. Yo estoy en forma. Soy como Ronaldo. Como Magadona. Como Turuflores, máxima técnica. No te quejes. Por lo menos el tuyo te lo ha personalizado. Peores gilipollas. Pues no, pues no. Porque es que no me gusta y no se cambia. Y punto. Vale, vale, vale. Vamos. La verdad que tiene un don José Antonio para ser de José Antonio. Sí, sí, sí. José Antonio ya es un personaje. O sea que todo lo que salga de ella es bueno. A mí me hace mucha gracia. Siempre. Es muy gracioso. O puede ser el señor Portugordo de mierda come huevos. O CR7 con la cara y las piernas topartidas. Elige. El señor Portugordo que come mierda come huevos es esta del carajo. Muy bien. De acuerdo entonces, ¿no? Yo seré el señor Charly Polla Enorme. Charly Polla Enorme. ¿Está claro, no? Bien, pues voy a contar el plan. Vale, preparado. El objetivo entra dentro de la zona whisky en 3, 2, 1, ahora. Vamos a ver. Que ese era mi jabulani. ¿Ahora qué pasa, eh? ¿Se pequeño? ¿Qué pasa de qué? Que digo yo que tendremos que llegar a un acuerdito, ¿no? 50 horitos y yo como olvido de todo. ¿Ya escucho? Estás loco, güey. No juegues cerca de la carretera la próxima vez. Espera, espera, mira. Espérate un momentito, mi alma, que te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Que yo estoy preparando lo que es un regateo nuevo que... ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Hijo de... ¡Atención, señores! ¡Luz verde a la operación zorra atropellada! ¡Luz verde! ¡Hijo de puta! ¡Era mi jabulani! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy muerto! ¡Lo he visto todo, hijo de puta! ¡Asesino, bailao! ¡He visto el atropello, mi hija! ¡Bailao! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué vergüenza! ¡Me llamaba a la policía! ¡Me llamaba a una ambulancia! ¡Pero espere para dar parte, ¿no? ¡Pero qué coño hace! ¡Moviendo al pendejo de mierda! ¡Que señorita siquiera apunte la matrícula y llame a la policía! ¡Me vale madre! Yo no tengo tiempo para esta vaina. Creo que sobrevivirá. ¡Qué mierda! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡La operación zorra atropellada ha fracasado! ¡Detenedlo como podáis! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡No te extramotives, marica! ¡Esto solo es parte del plan! Por cierto, aquí había desaparecido ya el cuarto componente. Sí. Está caliente, nina, la bollera. A ver, señora Cornavo, bien hecho. A ver, señor Caramierda, ¿dónde coño está? Ya estoy aquí, señor. Voy a eliminar al guardia y hacerme con el coche. ¿Qué? Caramierda, es demasiado peligroso pinchar en las cuatro ruedas del coche y estar corriendo. No hagas ninguna locura. ¡Obedezca, caramierda! Esto es un homenaje a Elefant. Sí. ¡Qué chingados te crees que eres para tocarme, pincha Aguila! ¡Y tú, pinche Jabulani! ¡A la pared! ¡Quítese de mi camino, cabrones! ¡Te tengo un día de mierda! ¡Me dan pena! ¡Aprovechense de eso! ¡No los dejen marchar! ¡Salvá al objetivo como sea! ¡Liberá al Quillero! ¡Liberá al Quillero! ¡Liberá al Quillero! ¡¿Qué hagan?! Eso dio que hablar, ese grito de Tomás, que no sabemos exactamente qué quiere decir. A ver, el objetivo se ha escapado. La cucaracha ha volado, repito, la cucaracha ha volado. ¡Me cago en la puta! ¡Soy una mierda, hombre! ¡Soy una mierda! Es difícil que me decepcionara ahí, ¿eh? Pero la habéis conseguido, chavales, la habéis conseguido. Vuestras madres se deberían haber cocido el puto Jete antes de cagarlos, ¿verdad? ¡Pero, hombre, Kaki, que es que tenía una pistola! ¡Va, mariconada! Ustedes lo que sois, sois unos mierdas. A ver, misión de penalización. Tenéis que ir a comprar cervecita y ayudarme con los preparativos de la fiesta. ¿Entendido? Podéis hacer los allí y estáis vacunados, ¿eh? Yo tengo unos cuantos entretones. ¿Qué? No, no. Yo me plazo. No puedo traer los banderilleros tan tarde. Que no lo hago, vamos. Que es un barrio muy peligroso. A ver, ¿sabes quién es peligroso del barrio, señor gilipollas? Esto pensaba. Señor Domingo, está acabando con mi paciencia y eso no le conviene a nadie. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy un tipo peligroso con problemas de ira. No le hagas caso, hermano. Es un farol. ¡Oh! No, la galleta de este capítulo, o sea, Ricardo. Uy, Antonio. Yo llevaba un barrio, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Qué haces? Está acabado, ¿eh? Que lo sepa. Te estás jodiendo la vida, Panchito. Que no lo sabes. ¿Vas a seguir hablando todo el pinche viaje? Porque yo puedo seguir dando chingadasos, ¿eh? A mí me vale madre. ¡Rajo, güey! ¿Cuántas penas más? ¿Qué? ¿Eres mexicano? Claro. No, no. Claro, claro. Es más mexicano que algo que sea muy mexicano. Claro. Más mexicano que un marido. Más mexicano que el Chile. Los chiles del país, claro. Más mexicano y Guadalupe. ¿En serio? ¿Esta es mi función? ¿Mover una puta señal de tráfico? Hace dos años conseguía cualquier cosa. Siempre me tocaba la parte más difícil del plan. Nos salvaba el culo a diario y ahora me encargo de mover una puta señal. El tiempo ha cambiado, rata. Adiós. Adiós. Es que te dejo un poquito de pelo en el chirri. Tampoco te estoy pidiendo que te tatúes mi cara aquí en el pescuezo. Además, ahora se lleva otra vez el peluchito. Los chiles te han vuelto. Y el felpudo. Y el rollo hipster. Bueno, qué pesado eres, Raúl. Pesado no, coño. Si yo lo hago por mejorar nuestras relaciones de follar. Por ejemplo, tampoco me gusta que ponga chila cuando follamos, la verdad. No importa el rollo. No va a mi ritmo. Yo soy más de algo así electrónico. Las dedas este. Bueno, venga, vale. ¿Tú qué quieres? ¿Que hablemos de cosas para mejorar el sexo? Bueno, pues no sé. Por ejemplo, que lo hagamos con la luz encendida. Que te la menees antes a ver si así aguantas un poquito más. Que no seas tan cansino hablando durante el polvo. Coño, Raúl. Es que eso distrae. Pero si eso pone cachonda a las mujeres toda la vida. Bueno, un comentario de vez en cuando sí, Raúl. Pero es que tú no paras. ¿Te gusta mi polla? ¿Mana santa? ¿Eh? ¿Te gusta? Que sí, claro. ¿No te va a gustar mi polla? Mira qué penetración. Mira. Mira, para adelante y para atrás. Mira cómo entra y cómo sale. El pellejito, mira el pellejito. Dime, ¿qué te gusta lo petegui? ¿Qué te gusta lo petegui? Yo, loco, voy a señal esa, ¿no? Sí, sí. Los ginsons. La ley del futuro. Nostradamus. Somos los ginsons de España, la verdad. Es verdad, somos los ginsons de España. ¡Yarni! ¡Nonato! 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 ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Arsenio Iglesia! ¡Arsenio! ¡Joder! ¡Super Depor! ¡El gol de Koeman, joder! ¡El gol de Koeman! El surdo llora cuando se corre, ¿verdad? El gato, a traer el cuento. ¡Qué ántimo aquí! Yo que vi que... Es así, es un chico lleno de trauma, en realidad. Ya, tío. Es que sexualmente estaba lleno de mierda. Claro. Muchos bloqueos ahí. Hay un rollo japonés ahí. Mira, ahí viene un coche. ¿Dónde está ahí? ¿Cachondo? Parece que esa chamaquita está en apuros. Voy a parar un segundo a socorrerla. Ahora sí, ¿no? Claro. Cuarro, guarro, latino, pasional. No intente ninguna tontería más. No tiene ninguna posibilidad. Buenas tardes, señorita. ¿Algún problema? Hola. Gracias por parar. Es que no sé qué le pasa. Se ha parado de repente y, bueno, yo no tengo ni idea de motor. Con decirte que me he llevado 20 minutos para encontrar la palanca que abre el capó. Muy bien. Déjeme echarle un vistazo a ver si puedo hacer algo. Muchas gracias, caballero. Oiga. Vamos, que el negro no es parkour, pero el surdo, desde luego, tampoco es ninja, ¿eh? ¿Y yo qué? ¿Tenés la rodilla rota? Es verdad. ¿Tenés la rodilla rota? Hostia, le he dicho que tiene así como... Ahí se nota, ahí se nota que está lesionada. Un aire así como achallán. Un aire suave, quiero decir, una brisilla. Y encima con ese acento sensual de tenenovela. ¿Cómo va eso? Bueno, parece que el aceite está correcto. La correa bien, no sé. Pero tranquila. Reina, ayer en mi tierra arreglaba carros desde que tenía 15 años, todos los del barrio. Ya luego me volví un poco loco. Usted sabe, como todos los chavos en la edad de la punzada. Hace tiempo que no lo practico, pero... Es como andar en mula, no se olvida nunca. No, qué calor hace, chiquillo. Es que le estoy viendo con la chaqueta y digo, este hombre se va a morir de calor. Anda, déjame que le ayude, dame la chaqueta. Que se va a poner pingueando de aceite. Gracias, reina. Este taco quiere su chile. Este taco quiere su chile. Este taco quiere su chile en la edad de la punzada. Es como andar en mula, nunca se olvida. Qué maravilla, Ricardo. Ricardo es un... Ricardo es... Un cerdo. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, eso es guacamole. Guacamole. Nachos. A ver, güera. Vete y arranque la calcacha. Nada, nada, racista. Lo has arreglado, mi héroe. Mi zorro. Mi zorro. Mi zorro. ¿Y bien, mamacita? ¿Qué? Yo puedo hacer chistes de Latinoamérica porque soy medio latinoamericano, así que no pasa nada. ¿Un otro orificio que necesite revisión? No, 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 no te abandonaré, no, 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 no te abandonaré, no, no, no. Evidentemente el zurdo es así de... imbécil. Yo sé. Bueno, camión aquí también, ¿no? Sí, claro. No te abandonaré, no, 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 no. Coge mis manos cuando no encuentres cobijo. En la tormenta y en la calma seré tu amigo. ¡Nos vamos, tía, que lo hemos conseguido! ¡Que nos vamos para casa del ca... Bueno, momento épico en la historia de esta serie. Nuestro momentito en animación, gracias a José Antonio Pérez, R7. Y, bueno, ¿qué tenéis que decir sobre este tema? Bueno, hay que decir el tira y afloja con Carlich, ¿no? Si le pegué, es porque se le merecía. Carlich se enfadó porque José Antonio lo había dibujado un poco gordito. Un poco no, mucho. Y tuvo que quitarle unos kilos a su dibujo, ¿sabes? Que ya es lamentable. Lamentable. Pero tampoco le dije tanto. Que tengas que intervenir en eso es lamentable. No, no, no. Yo se lo dije, simplemente. Yo me vería muy rebelde o muy rudo. Y dije, hostia, en verdad se lo voy a quitar. No voy a hacer que al final me pegue, de verdad. Pero en ningún momento su vida corría peligro. Es verdad, solo amenazó. A ti, a lo mejor, sí. Solo amenazó. Sí, sí, fue una amenaza y ya estaba como todo. Bueno, vamos a ver Comaland. ¿Qué pasa, chavales? Pero, ¿qué? ¿Dónde coño estoy? Estás en Comaland. Bienvenido. ¡Hombre! ¡Mira quién es! Otro fichaje para el barrio peyotero, ¿no? Esto significa que estás en un coma causado por sobredosis. ¡Enhorabuena! ¿Qué? Imposible. Imposible hipnosis, postilla. Que nada es imposible en Comaland, joder. Esto es la polla. ¿Ves este botón hecho de gominola con forma de teta firme? Es el botón de evacuación. Si lo pulsas, despertarás. Entonces, ¿por qué no le das ahí, coño? A ver, cara polla flácida. Mira a tu puta alrededor. Evidentemente nadie querría irse de Comaland. Sabes que el coma es peligroso, que puedes morir en el mundo real. Pero, conociendo esto, uno se riega. Mira, no sé a qué coño te refieres, ¿eh? ¿Quieres despertar de esto? Dame que le da el botón. ¡Espera un momento! ¿Momento pa' qué? Antes tenemos que cantarte. ¿Qué? Cantarte una canción, coño. ¿No ves que estamos dibujitos animados? Los dibujitos animados siempre cantamos. Además, tenemos que contarte que Comaland es la hostia. Siéntate en el sofá tapizado con la suave piel de Constantino Romero y Reyes. Constantino Romero estaba vivo, ¿eh? Cuando hicimos este chiste. Sí, es verdad. Lleno de casera blanca. Comienza el espectáculo. Postilla acabas de triunfar, lo bueno acaba de empezar, ya sé que no te querrás marchar, bienvenido a Comaland. Aquí los frutos están tuneados, este árbol de apetas liados, cacas de perro que saben a helado, puedes fumarte todo este prado. ¡Fúmalo! Este río donde nada al rata, no es de agua sino de cubata, sale gin tonic de todas las vacas, en Comaland no existe la resaca. ¡Claro que no! Unicornios te inyectan subidas, sexys sirenas que son invertidas, actrices porno siempre muy salidas, especialistas libres de sida. Tu propia orina sabe a cerveza, todos somos miembros de la realeza. ¡El pene crece lo que yo quiero, hay polen en lugar de arduero! Postilla acaba de triunfar, lo bueno acaba de empezar, ya sé que no te querrás marchar, bienvenido a Comaland. Ah, y la nieve es... No me digas más, cocaína. ¡No, jodio drogadicto! ¡Es argodón de azúcar! ¡Qué asco de tío, me has decepcionado, Postilla. No mereces vivir en Comaland. ¡Skirtel, deja de aparearte y mándalo al mundo gris! ¡Vaya, el Skirtel! ¡Vaya, el Skirtel! Y esa canción es una canción que tiene con Mario Díaz, que ha salido antes, Haciendo del Kaki, que es No te abandonaré, pero bueno, que es Javi Osorio, es un cantante aparte y canta como a todos ha gustado. Que lo busquen y lo escuchen, coño. Está muy guay, esa canción de estudio está muy guay, es muy reggae. ¡Qué mola! Bueno, Comaland es muy graciosa, la verdad. Es muy gracioso ver a vuestros periquitos con vuestra voz, así un poco acelerada. Periquito, que no me hagas llego en un bosque. Eso es lo que decía Kaki, que el Tomás, te acuerdas de que sea. Que yo, que esto es la escena de los periquitos, hay que ser. ¿Qué? Lo estaba diciendo mal, lo decía mi abuela. Oye, el Skirtel. Venga, vamos allá. ¡No despierta, hermano! ¡Despierta, hermano! ¡Adrián en el chat! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, que estamos en problemas! ¡Estamos en problemas! ¿Qué te pasa, Luisito? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡El camello ese, que nos ha traído a la parte más chunga de los Banderi, tío! ¡Al manchón! ¿Dónde vive el paralítico loco asesino ese? Y ese, hombre, yo he escuchado muchas cosas de él. Y ese hombre está muy loco. Y ese hombre quiere pedir un rescate por nosotros. Y a papá no le gusta perder dinero. Y nos van a matar. Yo sé que nos van a matar. ¿Qué no, Luisito? ¿Qué lo hemos conseguido? ¿Qué estamos que hacer Kaki? ¡Pero, hermano! ¿Estás loco o fumas strippies? ¡Ay, ay, ay, ay! La banderita, Kaki. Nos ha despertado el puto Ronaldo. ¡Ya está en el barrio! ¡Vuelve la cadena! ¡Vuelve la cadena! ¿Viste cómo ahí se ven las rencillas, ¿no? Del Carliche y José Antonio. ¿No has visto lo que le ha hecho a José Antonio? ¡Ah, no! No, eh. Gracias a José Antonio por hacerte gordito. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y hockey, pon musiquita de la buena, cojones. Voy, voy, voy. Que se había quedado el MP3 del casharro este de mierda cogido. Espérate, que te voy a poner un temazo todo gordo. El FIFA, la lavanda sonora del FIFA, todo bueno. Que esto es lo que baila... ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Largo! ¿Cómo va esos canapeles? Su caquidad. No puedo hacerlo. Supe mucha presión. Su caquidad. No tengo un buen día. Tengo una crisis. Me paso todo el rato pisando cucarachas y solo tengo melones agujereados, pan de molde caducado y muchas latas de conserva que no tienen nombre. No sé qué coger ni… Además, ¿cuándo nos va a devolver usted el dinero que le hemos prestado para la cerveza? ¡Escúchame! ¡Y vente arriba, cojones! Entra ahí y demuéstrame lo que vale. ¡A mí y a toda esta gente, hombre! ¡Échale huevo! ¡Échale huevo! ¡Vamos! ¿Papel o qué? ¡Papel, aquí! Títate de mi camino, cara de polla. ¡Papel, aquí te quiero tanto y quieto es amor! ¡A la espera de la voz! ¿Qué? ¡A la espera se le va bien, ¿no? Sí, la espera. Estaba trabajando en una serie de televisión española y todo. Yo creo que, en verdad, tenía razón el Adribo el otro día cuando lo dice. Yo creo que, en este capítulo, por ejemplo, es de los mejores… Sí, sí, vaya mirada totalmente. Es de los mejores papeles que ha hecho Adri en su puta carrera. Mira, mira cómo gira aquí. ¿Qué pasa, eh? ¿Truco? ¿Eh? Hola. No te propases conmigo, ¿eh? Que yo estoy muy loco, ¿eh? ¿Niga? ¿Cómo? Yo sé que estoy loco, ¿eh? Agüita, cuidadito conmigo, que vengo de… de robar un… un bazar chino. Todo peligroso. Ahí está. Ahí está todo bueno, compadre. Tú tienes… tienes drogas duras pa' celebrarlo. Que va, tío. Yo ya me… me lo he pinchado ya todo por aquí. Y no… ¡Dabute! ¡Dabute, hermano! Fíjate que dos fingiendo que son matados, ¿no? En plan… El escuadro perfecto, eso. Claro. Cada cual intentando hacerse el chulito del otro y, claro, son los dos unos… unos mentegatos. Y hacen el saludo de Will Smith. A día de hoy muy polémico también. Sí, 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 sí. Bueno, hermano. Cervecita caliente. Nacho y del Bueno. Basura. Putas con la Día. Bienvenido al barrio. Me echó hasta de menos. Coño. Qué difícil llega a esta puta casa en Tacono. ¿O nada? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mira, postilla, te presento a mi piba. La he preñado a todas, loco. ¿Qué? Oye, cariño, que he hablado con mi madre y vamos ahí. Estoy viendo a comer con mi familia a casa. ¿Pero qué coño haces postilla? Está partido todos los huevos, desgraciado. Venga, levántate. Eso es para la carne, eso. Es una libertad que se toma Tomás. ¿Qué pasa, eh? Hombre. Tirar tío, topijito, con su chaquetita y todo, ¿eh? Con su rayo jugadao. ¿Qué? ¿Está aquí boca de barrio o qué? Ya tenemos mala suerte, compadre. Es maravilloso todo lo que lleve. Anda. Venga. Venga, gilipollas, dame. Has elegido un día de mierda para tocarme los aguacates, pendejo. ¿Qué? ¿Que tú eres de los que vas de valiente o qué? ¿Sabes qué les pasa a los valientes en este barrio? ¡Se los chingan! ¿Quién coño eres? El pinche diablo. ¿Has visto a este tío? Sí, es el zurdo de aquí del barrio. Zurdo. Si os fijáis, cuando enseña el DNI, está tapando la foto y creo que es porque no teníamos el DNI de Antonio en ese momento. No sé por qué, porque yo estaba ahí. No sé, cositas de... Porque no llevarías la cartera, cositas de... ¿Qué habías hecho con tu DNI? No sé por qué. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso, ¿qué te ha parecido Galiche reencontrarte con tu pasado? ¡Hombre, me han recordado muy buenos momentos! Y bromas que teníamos ahí dentro de nosotros de la hora de grabar y esos chascarrillos que se quedaban que me han quitado cinco años, bueno, más años, ocho años de mi vida. Sí, 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 no, hay mucho, lo hemos dicho Antonio y yo muchas veces que dentro de los capítulos hay mucho, mucho chiste interno, ¿no?, que colábamos igual, que eran chistes para nosotros. Y... No sé que esta es la primera camiseta, ¿no?, de Marivienda, ¿no? Ya. Esa camiseta es histórica. Es la primera, pero vamos... Es la primera que te caes la boca. ¿Y nunca la ha lavado, además? ¿Cómo la había lavado? Que ya sí es la primera. Tiene los camachos ahí, ¿sabes? ¿Tiene camachos? No sé, pero a lo mejor tiene otra cosa. Yo... Más 18, más 18. Más 18, está más 18. Pues vamos a ver, muchos de esos chistes internos suelen verse reflejados, muy bien reflejados en las tomas falsas. Espero que este capítulo no tenga cosas... Culos, ¿no? Cosas chungas. Culos. Clip 1362. Cuidado, león. No quiero. ¡Súper dejo! Y yo, escúpete en... ¡Súper dejo! ¡Súper dejo! ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Es que no sé para dónde me va a venir, entonces no puedo prepararlo, Ricardo. Venga. Me voy a recibir hostias, me voy a doler. No pasa nada. A ver, señora... He hecho mucho menos ese pelo de Adrián, la verdad. Sí, parece que le ha reducido el volumen de pelo con la edad. Sí, se ha pelado ya como persona, pero le quedaba guay eso, en verdad. Una auténtica bombilla, ¿eh? Lo hacía más pomerania, estaba guay. ¡Carabo! ¡Bien hecho! Me cago en la bombilla. Me cago en la bombilla y acción. Aquí tiene el señor Domingo. Se ha reventado, se ha despegado, se ha caído. ¿Y si eso le gustan las monedas de toda la vida? Pues no, un ratito, un comentario, pero es que tú no paras, Raúl. Tú te cores mis frases, ¿sabes? Es verdad. A tener pensado, si tardamos un poquito menos. Vale. ¿Mero todavía? No sé. ¡Ya, ya, ya! No, pues. Ya se ha levantado el Ronaldo. El agua tira toda la cara, cabrón. Agresión. Metiste en todas las pupilas el nufet. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el campeón de Europa de Taekwondo ni se nota? Sí, sí. Pero no Ricardo, el otro, Luis. Claro, claro, Luis. Hombre, yogures caducados y... Joder, yogures caducados. Bueno, bien, así cortada, señores. Lo siento. Tu peluquero no será, será el que te cobra. Tu peluquero es el otro. ¿Habéis cortado? No, no, no hemos cortado. No, 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 no. No, no, no. Estoy de ruso. Sí. Y la verdad no te vendría nada bien, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Nada bien. Nada mal. Nada mal. Ni al caque. A punto de ganar OT. Fuerte, ¿eh? No digas nada. Bésame. Vale, vale. Ya, repetimos. Es difícil, ¿eh? La verdad se tiene que ver esa, que yo. ¡Qué alegría de verte, Posty! ¡Vente aquí ya con nosotros! Tienes ración, hombre. Tienes ración. ¡Posty! Tienes ración, hombre. ¿Qué? Tienes ración, hombre. ¿Y Wuprofriend? ¡Y Wuprofriend! ¡Pobre, brother! ¡Pobre, fíjate! ¡Pobre, fíjate! ¡Pobre, fíjate! ¡Sí! Todos quieren que se ración, hermano. ¡Petle! ¡Gracias a los demás! La verdad que yo no sé cómo aguantaste, Carlos, ahí con esto. El Tomás que es como, ¿no? Como un idioma extraterrestre, incluso, ¿no? ¡Pilaje de tu mundo! Goodbye to the devil. Goodbye to the devil. Goodbye to the devil. Pues nada, qué bonito este capítulo, ¿eh? Además, qué bonita esta tercera temporada que estamos viendo con sus protagonistas cada capítulo, ¿eh? El capítulo anterior estuvo Javilería, este capítulo Carlos Medrano, el verdadero. Que mucha gente te ha pedido desde el principio, Carlos, hay que decir. Que sí, ¿no? Claro, ¿por qué no viene el calillo, está? El postillo, un rajado, un guaja. Y yo, que tienes una vida muy estrellada, está. Porque a cuatro hijos y tener dos mujeres no es fácil. Hombre. Pues nada, Carlos, muchas gracias. ¿Quieres decirle un mensaje a tus fans, por si no vuelves en el capítulo 10? Yo les voy a dar un consejo. Un porra del sol, dos porra del sol. Ya está. Sabias palabras, sabias palabras, guardarlo en vuestra memoria. ¿Qué cambiaríais de este capítulo? Yo no cambiaría, mira, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir otra cosa. Como Carlos te ha dado un poquito de sabiduría de la calle, yo te voy a dar otra. Mira, yo a los 17 años me hice un tribal que me llega de hombro a hombro. Que siempre me acuerdo, a mitad de una sesión de fisioterapia, que tengo eso ahí, y la persona que me está haciendo el masaje lo ha visto, digo, me cago en mis muertos. Que estará pensando que yo he vendido popper en Yugoslavia. Y sin embargo, con el tiempo he aprendido que sí, forma parte de mí, es como un lunar, ¿vale? Entonces, sea lo que sea de este capítulo, que puede estar mejor, puede estar peor, tal, puede haber gente que lo haga, que digo, hostia, pues si lo hubiésemos llevado por este lado, tal, hay cosas que se dicen que hoy en día no haríamos. Pero ese capítulo hecho en ese tiempo y de la manera que lo hicimos, está perfecto como está. Ya, ¿para qué pensar en eso, no? ¿Para qué hacerte el láser en la espalda con lo que duele? Aprenda a vivir con el tribal. Es forma parte de tus 17 años. Suscribo totalmente tus palabras en todo lo que has dicho, menos lo del tribal, que te puedes hacer una cosa más guapa encima y no pasa nada. Eso sí, puede que lo tapes, pero no lo voy a quitar. Pues nada, chicos, muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros esta noche mágica, que lo has hecho tú, mágica, como siempre, porque tú eres magia blanca. No le diga eso, hombre, David, por favor. Bueno, era magia gris. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias a Antonio y a la familia de Antonio por dejarnos el rato que ha estado aquí comentando Mala Vida. Gracias a Rocío Jurado por hacer que haya fibra en Chipiona. Y eso, gracias a todos por estar aquí. Y, Carlos, muchas gracias de ver si te veo esta semana y nos hallamos un batido.